¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, hoy día les voy a hablar de mis materiales de arte favoritos No les voy a dar más la lata y vamos a ver los materiales ¡Ahí vamos! Primero les voy a mostrar que hay en mi estuche Como ven casi no se puede cerrar, pero creo que hay algo de más Bueno, mis materiales de arte favoritos son varios Están estos Voy a partir por los Carandach Estos, me los compré sueltos, son de la línea Pablo Me gustan porque son fáciles de mezclar Son fáciles de mezclar Puedo dibujar con ellos sobre cualquier superficie, incluso si está pintada antes Son muy suavecitos y tienen una textura muy rica Después siguen estos, que son unos Faber-Castell de acuarelables Estos Faber-Castell son de la línea escolar Y también me gustan porque se mezclan bien Y me gusta la textura que tienen Tengo este portaminas De Minas05 Tengo otro portaminas Tengo este de tiralíneas Muji Me lo compré para probar porque había mucha gente que decía que eran muy buenos Y la verdad es que me gustaron Del Muji me compré en azul y en negro Tengo estos lápices de colores marca Stadler Son escolares No son tan duros Y tienen esa cosa en la punta Que hace que la mina no se quebre Este lápiz lira Lápiz grafito Que lo uso para delinear cuando los pinto con témpera Este kuretake fudegokoshi Que se pueden hacer varios grosores de línea Con un solo lápiz Tengo este otro kuretake zig manga Estos kuretakes me los compré el año pasado para hacer el Instover Pero como Chile terminó en octubre No pude seguir haciéndolo Así que quedaron ahí Y espero poder utilizarlo Este año en el Instover Si es que Chile no se acaba de nuevo La diferencia de este Con este Es la punta Esta es punta media Y esta es punta fina Lo mismo con estos Como está en japonés No sé cuál es Pero Es lo mismo que esto Tengo estos tiralíneas Multiliner Copic Me gustan mucho los Copic Los delineadores sobre todo Tengo este en café Tengo este Que es un 0,05 A este le he tenido que cambiar la punta muchas veces Porque no sé si yo cargo mucho la mano cuando dibujo Pero siempre, siempre Se me va para adentro la punta Tengo este Tiralínea Artel Que lo venden acá en Chile Son desechables Y estos duran Mucho Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando Me compré uno Y me duró Toda la carrera Me duró los 4 años Y siguió funcionando 2 años más Y recién ahí Murió Este es un Sakura Jelly Roll Negro Que no sé por qué Se le echó a perder la punta Y ahora me raya así Y este blanco Que no voy a hacer la prueba Porque la hoja es blanca Tengo esta goma Goma lápiz Es mi favorita Porque puedo borrar cosas pequeñas Sin pasar a llevar Lo demás Y tengo esta otra Fabricas Del That's Free Que no deja manchada la hoja Y El favorito De todos Mi extensor de lápiz Como ven El lápiz es enanísimo Pero gracias a este extensor Puedo utilizarlo Toda la Tengo una regla Por si acaso Tengo que hacer alguna línea Utilizo esta regla Marcadores alcohol Uso los Copic Chao Tiene esta punta Y tiene esta Otra punta Que es helada Este otro Que es El Color Prune Que lo uso Para hacer sombras Últimamente No lo he usado Mucho Porque He usado más Los Posca Pero antes Usaba mucho Los Copic Y pintaba mucho Con ellos Tenía muchos más Pero los vendí Y me quedé con estos Que son mis favoritos Mis colores favoritos Hay mucha gente Que dice que Entre los Copic Chao Y los Sketch Les voy a mostrar A continuación Como que hay mucha Diferencia Dicen Y que Uno es mejor que el otro Pero yo encuentro Que es lo mismo Porque Básicamente Usan La misma tinta La única diferencia Es que El tanque Del Copic Chao Es más pequeña Que un Copic Sketch Este es un Copic Sketch Entonces Claro Esto es la misma cosa Y los Sketch Cuestan más caro Y también Los Sketch Tienen más colores Que los Chao O creo que es Al revés Pero uno de los dos Tiene más colores Que el otro Este se usa para Se llama Blender Y se usa para Difuminar los colores No tiene color Estas témperas Me encantan Estas témperas Escolares Colores pasteles He pintado Muchos de mis dibujos Con ellas Y me encantan Los colores Como son témperas Tienen una terminación Opaca Quiero aprovecharlas Al máximo Antes de que se sequen Porque todo lo escolar Tiene que ser tan malo Son tan lindas Las cosas Para que pinten bien Hay que pasar Varias capas Pero quedan muy lindos Otro de mis materiales Favoritos Son las acuarelas Y tengo Estas Prima Watercolor Son colores pastel Que ahora tengo aquí Con un brush pen No son muy pigmentadas Este es el único tema Que yo tengo Con estas Acuarelas Que me cuesta mucho Que agarre el color Este es el set original Vienen así Y vienen con esta muestra De colores Es la paleta Vintage pastel Porque si ustedes Ingresan a la página De Prima Watercolor Van a ver Que tienen muchas Otro de mis materiales Favoritos Son estos Las acuarelas Juretaque Aquí está el mostrario Y es una pastilla completa De acuarela Esta es la mitad Y esta es la completa Vienen así Se pueden sacar Lo único que no me gusta De esta paleta Es que Esto es de cartón Y si uno la anda trayendo Para arriba y para abajo Se estropea Son Super pigmentadas Y las otras acuarelas Que me gustan Son Estas Las pongo Como ven Las uso mucho Yo creo que esta acuarela Debe tener unos Dos años Pero yo las uso harto Porque me gustan Mucho los colores Que tienen Son super pigmentados Los colores Los Posca Los amo Con la vida Los Posca Son Marcadores En base A pintura acrílica Y me gusta Porque son muy Cubrientes Y pueden hacer Muchas cosas Bonitas con ellos Son Colores más Eléctricos Pero ya Me voy a poder Comprar la paleta Pastel Todavía no la puedo Comprar Porque ves que La voy a comprar Dudo 5 minutos Y ya está agotada Es increíble Lo rápido que se van Y por último Estos Marcadores Son acrílicos Acuarela Por ahí están Dice ahí Watercolor Pero Yo encuentro Que son más acrílicos Que otra cosa Porque son muy Cubrientes La verdad Es que no me Dedicaba A difuminarlo Con agua Pero me gustan Mucho Estos colores Pasteles También Bueno Ya saben Que regalarme Lápiz de color Pasteles Y son De la marca Miniso Que No sé Si habrá Una tienda En el extranjero Pero acá en Chile Hay una Ahí en el Costanera Center Por lo menos Que yo sepa No sé Donde hay más Y cuestan 600 pesos Cada uno Son muy baratos En papeles Tengo esta Libreta Moleskine Art He dicho Que tiene una hoja Yo creo que debe ser De un gramaje Como de 180 Puede ser La verdad es que No lo sé Pero resiste Acuarela Este está pintado Con acuarela Resiste Acrílico Lo único Que me molesta De la pintura En acuarela En esta libreta Es que queda Como tierrosa Parece tiza Entonces Me da la impresión De que se va a salir Pero no se ha salido No se mancha Tampoco la otra hoja Entonces Funciona súper bien Y El otro papel Que me gusta Es este Canso Acuarela Es un papel De 300 gramos Muy poco texturado Casi no Tiene textura Este es el derecho Y este es el red Es muy poco texturado Y me encanta este papel Es Creo que es ¿Cuál? Pues No dice No dice Pero es de grano fino Y me encanta Muchas gracias por mirar Denle manito arriba Suscríbanse al canal Y nos vemos En otro video Chao Chao